¿Qué clase de amor creen tener ustedes? Pues, amor... Completa. ¿Y a usted, qué es lo que más le gusta de su compañero? ¿Lo que más me gusta? Pues, yo creo que es su pelo. Fíjese que sedoso. Oye, ¿eso es obediente? Claro. ¿Y a usted, qué es lo que más le gusta de su compañera? Eh... sus... Oye, tío, ¿de qué vas? Sus manos. ¿Y por qué razón? Bueno, pues... Porque no son las típicas manos de portada de la revista. Son unas manos que saben usarlas. Y que no todas las mujeres saben hacerlo bien. Además, ella lo hace genial. No sé si me explico. ¿Y conoce a alguno de sus familiares? No, no conozco a nadie. Pero me ha dicho que su hermano es... ¿Hermana? Cierto, su hermana es directora de marketing en Coca-Cola de España. Cola-Cao. Cola-Cao, vale. Pues, había entendido Coca-Cola. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Pues... Unos 15 minutos. ¡Gracias!